El amor sin final del Señor Cuando yo pienso No puedo controlar las lágrimas Que caen de mis ojos En cuanto a mí Yo no sabía lo que estaba pasando Con el amor del Padre y la belle esperanza En el cielo me llenó Yo espero a mí, Señor Yo te amo a ti, Señor Solo espero el día De ver al Señor Hoy también Yo espero y espero El Señor es mi todo Todo Yo te amo a ti, Señor Con la esperanza Bella me llenó El Señor es mi amor Es mi todo